Microsoft afronta un año clave para la familia Xbox Series. Tras un periodo en el que la firma de Redmond ha adquirido a varios estudios para darle un buen bocado a la cuota de mercado, pues toca ir viendo los frutos de esas potentes adquisiciones para convencer a todavía más gente de dar el salto. Como hay mucho que repasar, no perdemos más tiempo y vamos con una entrega de nuestros vídeos habituales de principios de año. Toca echar un vistazo a 10 de los exclusivos en consola más potentes que están previstos este año para Xbox Series. Luego ya veremos retrasos, porque de momento, y sorprendentemente, no tenemos demasiadas fechas de lanzamiento definitivas. O quizás en su lugar tienen algún truquito reservado, como ya hicieron el año pasado con el genial Hi-Fi Rush. Comenzamos con uno de los más recurrentes en este tipo de vídeos desde hace unos cuantos años, aunque parece que ahora sí estamos en el año de Hellblade 2. Fue uno de los primeros juegos anunciados para Xbox Series y uno de los primeros impactos en el terreno de los exclusivos. Un lustro después seguimos sin tenerlo entre manos, pero su presencia en la pasada gala de The Game Awards, confirmando 2024 como ventana de lanzamiento, nos ha dejado un poquito más esperanzados. Y ahora solo queda ver los resultados. Lo cierto es que de alguna forma esta continuación de las aventuras de Xenua quieren convertirse en la obra más puntera tecnológicamente de la consola de Microsoft. Tanto a nivel visual, donde el trabajo de Ninja Theory está siendo minucioso. Para trasladar unas increíbles dosis de realismo gracias a sus escenarios o a las expresiones faciales de sus personajes, y también a nivel sonoro, que era una de las mayores virtudes del original y será uno de los principales hilos transmisores para meternos el miedo en el cuerpo. Habrá que ver cómo sorprende o cómo evoluciona con respecto al primer Hellblade, especialmente en su inmersión, duración y combate, que portaba mecánicas particulares y quizás algo simples. En aquellos tiempos también este era un juego más independiente y con menos recursos. Y ahora es uno de los proyectos con mayor inversión, y eso se tiene que notar. Parecida pero a la vez muy diferente es la situación con Stalker 2. La guerra entre Rusia y Ucrania ha supuesto un duro escollo para llevar a cabo el desarrollo de este esperado shooter. Si bien todo este tiempo ha dejado huella, hace poco desde GSC Game World publicaron un nuevo teaser del juego, queriendo aclarar que ya habían superado prácticamente todos los escollos, y que su lanzamiento se va a producir en el primer cuarto del año, todavía sin una fecha más concisa. Vamos, que como tarde en abril, si todo va bien, podremos volver 13 años después a explorar virtualmente la zona de Chernóbil, haciendo frente a todos los peligros que allí acechan. Tanto los provocados por la radiación, que será protagonista omnisciente, como los generados por la humanidad, que en general no son pocos. Simulación inmersiva y terror son las palabras que mejor describen lo que nos vamos a encontrar, además de un apartado técnico que quiere quitarnos el hipo con la recreación de sus entornos abiertos, exprimiendo lo máximo posible las tripas de Xbox Series. Así que por fin, este año visitaremos la zona, aunque no parece el destino más propio para ir de vacaciones debido a los mutantes y las anomalías que hay por allí. No se puede tener todo en la vida, pero es mejor eso a estar stalkeando la peña en Instagram. Otro proyecto que está llevando más tiempo del esperado y cuyo desarrollo también se vio lastrado por la guerra es Replaced, un plataformas retrofuturista bastante pintón, desarrollado por Sad Cat Studios, que originalmente iba a llegar en 2022. Pero spoiler, no. En 2023 hemos estado mucho tiempo sin tener noticias suyas, hasta que el pasado mes de septiembre, el equipo bielorruso emitió un comunicado asegurando que necesitaban un poquito más de tiempo para poder llevarlo a cabo. Y bien por ello, porque en una muestra de ambición aseguran que quieren que sea un juego memorable y especial para todos. Es la ópera prima del estudio y quieren cuidar todo al detalle. Replaced llamó la atención desde su primer tráiler, gracias a su estética oscura y a su diseño pixel art. Es una aventura en 2.5D donde tomaremos el control de Ritz, una inteligencia artificial que se ha quedado atrapada en un cuerpo humano contra su voluntad. ¿Tendremos que quitarle el trabajo a los artistas de verdad como hacen la CIA para que los empresarios se ahorren cuatro duros? No creo, porque la historia del juego es distópica y eso ya pasa en la realidad. Precisamente, la ambientación y la narrativa será una de sus mayores bazas, ya que viviremos en una versión alternativa de los años 80, donde no existen los pantalones de campana, pero sí los microchips, en una experiencia con tintes cinematográficos a la que tampoco le faltarán dosis de acción. Un año se puede valorar como bueno o malo si hay un juego de Obsidian, así que pinta que 2024 va a ser muy bueno porque tenemos, entre otros y luego ya lo veréis, The Other Worlds 2, la nueva entrega de la peculiar y carismática aventura espacial de ciencia ficción creada por los responsables de Fallout New Vegas. Palabras mayores. Aunque todavía no esté cerrado que vaya a llegar este año, todo apunta a ello, porque llevan desarrollo desde 2019. El ciclo encaja y sus responsables ya nos han dado alguna que otra pistilla. En Obsidian se están guardando muchos ases en la manga y apenas nos han contado más que lo obvio. Que para niveles más grandes el combate será más profundo y los enemigos serán más puñeteros. Basta con haber jugado el original para tampoco pedir mucho más de la norma de más y mejor. Porque además, en The Other Worlds el humor se lleva por bandera. Y también nos divertiremos con su fina ironía mientras descubrimos nuevos sistemas solares, civilizaciones y personajes de lo más peculiares. Y también habrá que tomar muchas decisiones. No tan fáciles como la de hacerse miembro de Eurogamer, que eso lo quiere todo el mundo porque tenemos ventajas y contenido exclusivo maravilloso, pero hacedme caso, suscribiros. Este es uno de esos juegos que quizás se te habían olvidado pero venimos a recordarte que lo vas a necesitar. Towerborn es lo nuevo de Stoic Studio, creadores de The Banner Saga, una saga tremendamente popular en todo el mundo. Ahora han unido fuerzas con Xbox para crear una nueva IP de fantasía que tiene una pinta espectacular y que quiere pisar con fuerza en este 2024 que acaba de comenzar. Towerborn nos llevará a tomar el control de un Ash renacido en el reino de los espíritus, que tiene el objetivo de proteger a la gente del campanario de Bifri, en una zona en la que cerca acechan todo tipo de monstruos que quieren asolar el lugar y llevarlo a la destrucción. Lo bueno es que podremos disfrutarlo tanto solos como con amigos. Y teniendo en cuenta que va a estar disponible desde el principio en Xbox Game Pass, es un caramelito. Cada personaje o compañeros que se unan tendrán distintas habilidades y talentos asociados, aportando riqueza y variedad de posibilidades. La evolución del juego será constante, ya que se prevén contenidos por temporadas y se añadirán nuevos enemigos, regiones, visibilidades o historias con las que queremos visitar su mundo constantemente. Que además, como veis en las imágenes, se luce, con un apartado visual precioso. Vamos, que yo estoy viendo que aquí me voy a dejar más horas de las que tengo en el día. La verdad es que este tipo de juegos siempre son bienvenidos. Como varios de los que os hemos contado, State of Decay 3 también se está haciendo derrogar más de lo que nos gustaría. Lo bueno es que sabemos que cuando llegue lo hará bien, porque los dos primeros son súper divertidos y nada nos hace pensar que en este vaya a ocurrir lo contrario. Lo único que hemos sabido últimamente es que su desarrollo progresa adecuadamente, como las notas en el colegio, y que desde The Coalition han echado una mano a Undead Labs para el desarrollo y el traslado de la saga al motor gráfico Unreal Engine 5. Aunque todavía parece que le queda un poquito, puede que sea una de las sorpresas que se estén reservando desde Xbox para lanzar en la recta final del año. Seguramente, y lo decimos porque esto lo ha prometido MadBooty, no tardaremos demasiado en ver nuevo material de esta propuesta de mundo abierto y supervivencia, en la que tenemos que apañárnoslas para que no nos coman los muertos vivientes que acechan en su ambientación post apocalíptica. Todavía no sabemos bien qué novedad extraerá, pero hay mucho interés y buenas intenciones para que todo salga bien, porque aprovechando el efecto Game Pass y los mediáticos que suelen ser este tipo de juegos de zombies, puede convertirse en un pelotazo de Kategoría. Perdón, es que si no hago chistes con Dekai, reviento. ¿Me repites ese numerín? Yo es que mira, que hayan anunciado un juego multijugador para 33 personas, un número tan concreto, en el mismo año en el que todos hemos dado la turra, con la 33 de Fernando Alonso, es que me parece maravilloso. 33 Immortals es una propuesta peculiar desarrollada por Thunder Lotus Games, que nos transportará a un roguelike de acción que da cobijo a 33 jugadores cooperando masivamente. Vaya fantasía. Estéticamente os recordará a Hades, y bueno, la inspiración está ahí, pero el concepto es radicalmente diferente. Tomamos el control de un alma condenada que se debe revelar en el juicio final, en batallas épicas inspiradas a su manera, con un precioso acabado artesanal dibujado a mano, en la Divina Comedia de Dante. Aquí el trabajo en equipo es fundamental para acabar con las incesantes hordas de enemigos y con los bosses que nos pondrán a prueba. La clave, claro, es ayudarse unos a otros e intentar generar siempre superioridad numérica. Pero hay que aprender cómo hacerlo. Con unos escenarios diseñados al milímetro para que podamos optimizar las habilidades, sacar partido a nuestras armas e inclinar la balanza a nuestro favor. Casi que va a ser un pecado el no jugarlo, porque tinta que va a engancharnos cosa mala. Doblete de Vosidian para la ocasión y de cumplirse. Que salgan los dos, pues nos quedaríamos más que contentos. Abawth es la nueva IP del estudio y van a apostar por lo que mejor saben. Un RPG de acción y fantasía que está basado en el mundo de Eora. Que os sonará si habéis jugado a Pillars of Eternity, una de las sagas más queridas de la firma. Abawth se presentó en 2020 y daba la impresión de que iban a apostar por un enfoque y un estilo medieval más oscuro, similar al de Skyrim. Pero el trailer que pudimos ver en verano de 2023 cambió la percepción prácticamente de todos. Acabó siendo una sorpresa más que agradable. La aventura nos llevará a explorar una isla lejana llamada las Tierras Vivientes. Está llena de peligros y misterios, como no podía ser de otra forma, y en el camino tendremos que tomar decisiones que pueden tener consecuencias que lo cambien todo. Para hacer frente a los enemigos tendremos variedad de posibilidades, como atacar con espadas, armas de fuego, hechizos… o combinar todo ello para ser lo más efectivos y molones posibles, porque las posibilidades son enormes. En el último trailer remarcaban que llegaría en 2024, así que esperemos que Obsidian pueda cumplir la promesa y brindarnos esta nueva IP que luce muy prometedora y con su sello de calidad, que es toda una garantía. Vamos, y ya vamos acabando, así que entramos en la fase de tirarnos triples desde la luna y de recordar a aquellos que llevamos tiempo sin saber nada, o poca cosa. Y quién sabe, quizás se marquen un lanzamiento así debajo del asiento como lo que fue Hicirras. Tal vez esto sea lo que ocurra con Contraban, la nueva IP de Avalanche responsables de la saga Just Cause, y que lleva mucho tiempo en la nevera, así que ¿por qué no soñar? Por si no sabéis de qué hablamos, Contraban es un juego cooperativo que nos llevará al mundo ficticio de Vajan, en los años 70. Como podéis imaginar, con esta premisa toca coordinar esfuerzos para enfrentarnos a enemigos que no nos lo pondrán fácil para conseguir los distintos objetivos que nos impongan, que normalmente se basan en conseguir objetos de gran valor, así que la parte estratégica será muy importante para tener éxito. Desde Avalanche aseguran que es su juego más ambicioso hasta la fecha, que suena un poco a lo que dicen los cantantes con sus discos nuevos, que siempre son los más personales, pero bueno, se lo compramos aunque tenemos muchas ganas de verlo en acción, que de momento solo hay este teaser. El broche a este 2024 podría llegar de la mano de Fable, una de las sagas que se nos vienen primero a la cabeza al hablar de exclusivos de Xbox. En esta ocasión con un punto de inflexión, ya que el proyecto lo llevan a cabo desde Playground Games, que cambian de lleno el registro para asmaravillarnos a todos con la saga Forza Horizon. Hace unos meses vimos su verdadero primer tráiler, aunque la verdad es que era más para enseñarnos su enfoque cinemático que lo que pueda ofrecer el juego en sí, que para eso tendremos que esperar hasta ver un gameplay más profundo. En cualquier caso, luz espectacular, porque lo que hemos visto está hecho con el motor del juego y no es una CGI. Y además, lo más importante es que desborda carisma, presidido por la presencia del actor Richard Ayoai. De Fable podemos esperar todo, un mundo súper amplio, infinidad de posibilidades para desarrollar a nuestro personaje, una estética única y sobre todo mucho humor. Desde luego, si llega, Xbox firmaría un año de fábula. Y hasta aquí el repaso a 10 exclusivos de Xbox en consola a tener en cuenta. Hemos querido hacer una lista variada y refrescar la memoria con algunos olvidados que pueden llegar este año. Pero también tenemos en cuenta a otros que podrían haber estado en este vídeo y que también pueden hacernos disfrutar este 2024, como por ejemplo Everwild, Indiana Jones, Perfect Dark o Ark 2, entre otros. Si habéis disfrutado con el vídeo, podéis pinchar en este que mágicamente ha salido aquí. Y también podéis darle like y suscribiros al canal mientras nos ponéis en los comentarios a cuál de todos le tenéis ganas. Ya sabéis que esto nos ayuda mucho y nos hacéis un favor enorme. Así que dadle, dadle, dadle. ¡Gracias! ¡Gracias!